Una vez más, este fin de semana feriado se vio plagado de violencia, como lo muestran estas imágenes de Citizen App. Según estadísticas del Departamento de Policía de Chicago, de la medianoche del miércoles 3 de julio a las 11.59 de la noche del domingo, se registraron 74 balaceras, mismas que dejaron 109 heridos. 19 de ellos perdieron la vida. Ante dichas cifras, el superintendente Snellen y el alcalde Brandon Johnson hablaron al respecto en conferencia de prensa. La vida de 19 familias ha cambiado para siempre. 19 familias se despertaron sin un hijo, una madre, un padre. Familias perdieron una tía o tío. La vida de más de 100 personas nunca más será la misma. Tanto el alcalde como el superintendente fueron presionados por reporteros para que hablaran sobre los ajustes que son necesarios para frenar la violencia armada en las calles de Chicago. A lo que Snellen respondió que este fin de semana cancelaron los días libres de los oficiales para tener más personal y añadió que es necesaria la ayuda de la comunidad. Queremos sacar a estos criminales de nuestras calles. Nuestros detectives, oficiales de policía y unidades especializadas están trabajando día y noche intentando traer justicia para estas familias. Por eso fuimos al concilio municipal. Ahí nos encontramos con Mike Rodríguez, quien fue enfático al decir que hace falta tener leyes más estrictas que restringan la venta de armas. Específicamente, ¿qué está haciendo su oficina para tratar de frenar la violencia en su vecindario? Mira, tenemos que trabajar con la policía, claro. Con el comandante del decimo distrito tenemos pláticas diarias y puede ser como un fin de semana como esta, de hora a hora. Pero más allá es de trabajar con la comunidad. Mira, tenemos que promover más fondos para los programas de prevenir violencia. Eso lo estamos haciendo con el alcalde y también con el Estado y el gobierno federal. Para la activista Monserrat Ayala de la organización Increase the Peace, parte de la solución está en invertir en las comunidades más vulnerables durante todo el año y a largo plazo. Invertiendo en nuestros jóvenes directamente. ¿Cómo se ve eso? Eso es invirtiendo en ellos, en programas para que los mantengamos involucrados, trabajos para que trabajen durante todo el año, no nada más, seis, siete semanas. Por cierto, este martes el Departamento de Policía de Chicago abrirá un centro de asistencia de emergencia donde las víctimas de la violencia de armas podrán recibir recursos y servicios. Para más información, escane el código QR que está apareciendo ahí en su pantalla. En el Partido General de la Policía, Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago. Gracias por ver el video.